El campeonato nacional ligero, vas a la cabeza en las votaciones y tal parece que tu perfil es. Así es, pues antes que nada agradecer el espacio y a todos ustedes por esta entrevista y como bien lo mencionas, al día de hoy vamos encabezando la votación y bueno, no queda más que agradecer a todo el público, a toda la afición porque han estado apoyando a un servidor por todos sus votos y pues que te puedo decir, feliz, emocionado, contento de poder ser aspirante a este campeonato nacional ligero que ya tuve la oportunidad de una vez, hace prácticamente poco más de un año cuando hice mi debut en la Arena México en esta ocasión, lastimosamente, no salimos con la victoria pero bueno, en esta viernes, si es que soy el ganador, vengo con más confianza ya conozco más el ring de la Arena México, ya conozco más a la gente y bueno, contento, feliz, emocionado y a darlo del 100% hasta el momento, bueno, pues está alejado cadavera estamos hablando que en el porcentaje te da todo lo positivo enfrentar a Futuro y coronar que sería magnífico Así es, Futuro, pues un gran rival, yo creo, de los más aventajados de tanto el profesor Tony Salazar y el profesor Volador Junior y su calidad la ha demostrado en cada presentación y bueno, no me queda más que yo también seguirme preparando estudiarlo y también sacar mis propias estrategias, analizarlo para poder salir victorioso este próximo viernes Exactamente, como comentas, es como un año, un año ya más experimentado ¿Qué sientes con la experiencia, bueno, ahora sí, el sentimiento con el cariño de la gente, las votaciones ver que estás en la cabeza y aparte ¿Llegas con buen entrenamiento? Bueno, fíjate que en las noches en casa de todos ustedes comentando con mi esposa a veces, voltemos hacia atrás y decimos, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento un rayo metálico de León Guanajuato que llegó hace cinco años a la ciudad de Puebla que atravesó la pandemia que hace, ya en marzo del próximo año cumplo apenas dos años en la Arena Puebla y bueno, como Dios es tan grande me ha dado grandes oportunidades que he sabido aprovechar en el torneo de escuelas de ahí para acá fue un parteaguas para mi carrera ya que de ahí para acá se me ha tomado más en cuenta para la Ciudad de México este viernes pasado también estuve en un viernes espectacular y bueno, ¿qué te puedo decir? emocionado, te repito, estoy que no me la creo súper contento